Bien, gracias Carolina Yerlán, Amables Televidentes. Aunque tenemos bastantes temas por los cuales analizar y llevar a nuestra teleaudiencia, a nuestro punto de vista, porque partiendo de nuestro comentario, en la forma que cada uno de nosotros hace su análisis, entonces producimos en el televidente una especie de intuición o de revolución mental y que le permite también sacar sus propias conclusiones sobre los temas que aquí en el país estamos manejando y que a diario se generan nuevas noticias que hacen que la prensa y el programa nuestro se haga eco o se haga comentario. Y es que vengo trabajando la crisis de Haití y los intereses nacionales de República Dominicana. Y lo abordo de esta manera para que se entienda que Haití padece de un problema histórico, de falta de liderazgo. Hoy día no existe gobierno establecido válidamente por las vías democráticas, que es una condición esencial de los pueblos de América. Sus estructuras principales de control social no existen. A mínimamente reconocía el valor de hombres que hoy, siendo de origen policías o militares o guardias, están dando un servicio para contrarrestar mínimamente en su posibilidad las revueltas y luchar contra las bandas, que básicamente, según informes que he visto en prensa nacional, se calcula entre 120 a 126 grupos armados, cada uno ocupando un territorio, y cada territorio, no solamente los pandilleros, sino el pueblo llano que está sufriendo la desgracia de no tener oportunidad de trabajo, de no tener oportunidad de acceso a alimentación diaria, al agua y a la producción. Con un escenario así, esa crisis pone en movimiento el Plan Gavión de República Dominicana, que ha desplegado más de 11 mil efectivos en la frontera, como primera fase de reguardo territorial. Y repito, no en contra del haitiano, no en contra de esa etnia que, por alguna forma, buscará la vía de salvarse de esa desgracia que ellos han padecido históricamente y que han confundido el liderazgo porque se han aprovechado de los dolores de su propio pueblo. Ahora, los intereses nacionales de República Dominicana es la de mantener la estabilidad social, política, económica y, sobre todo, de soberanía y seguridad nacional. Si eso nosotros no lo entendemos y de este lado seguimos siendo apático o indiferente a esa situación que se da en Haití y creerse que eso es allá, aquí estamos bien. lo que pasa que el ser humano por derecho y por condición humana nace libre y que cuando el contrato social de cada nación en la que tú naces te ata, no obstante a eso, tú tienes la libertad de decidir no vivir en tu territorio y te va. Pero cuando te vas lleno de esperanza, te vas consciente de que lo estás haciendo de forma ilegal y que tendrás que enfrentarte a las vicisitudes del ilegal y que cuando llegue el momento de que tu vida cambie económicamente te regularizas como pasa con los dominicanos en el extranjero, así mismo le pasa a ellos. Esa es la diferencia de las libertades de tránsito. ¿Por qué? Porque tú tienes que cruzar las fronteras y enfrentarte a las autoridades del territorio que está reguardado. Pero es el único país que hay individuos que siendo dominicano y conociendo ese problema se unen a los intereses transnacionales que buscando la manera de solucionar el problema a Haití lo piensan con la solución de liberación de frontera y con el tema dominicano. Gras o error. Porque eso sería traer un ingrediente de trastorno económico, social, político y demás. Y lejos de pensar de que nosotros las medidas deben ser tan drásticas, tan drásticas que nos enfrentemos, creo que debemos de procurar, de entender que ellos tienen ese problema. Pero nosotros tenemos que reguardarnos y seguir siendo los solidarios con Haití porque lo que ellos demandan es solidaridad, orientación. y ya República Dominicana en el conclave recién en septiembre de la Asamblea General el presidente daba su grito de guerra. No habrá solución haitiana con exclusividad de República Dominicana o cargando República Dominicana con ese drama humano y lo he repetido mil veces. si no los entiende sigue durmiendo de ese lado que ya luego será el rechinar de dientes cuando sea muy tarde. Hago este llamado a ti que me está escuchando. Allí hay tramas y hay tramas que incluyen a la República Dominicana y arrebatarnos la tranquilidad en todos los aspectos. Pero no es del pueblo ese que se va ahuyentando de parte de esos grupos. El que llega aquí con familia ese está buscando vivir y protección que lamentablemente por las diferencias de concepto del tema hemos perdido efectividad en la unidad nacional sobre este tema y que por primera vez está exigiendo esa unidad nacional que se despierte para favorecer y respaldar toda medida que haya de tomar el presidente Luis Sabinader que es el que le ha correspondido la explosión del tema y que bueno que se está haciendo la regularización se está haciendo la revisión porque en el pasado nos engañaron con la regularización y se hace más necesario hoy más que nunca crear ese muro que divide realmente a las dos naciones y que ya está en proceso como lo está haciendo lo están haciendo por allá Polonia por el tema migratorio que es un problema grave que va a afectar las economías de los pueblos que como nosotros somos insulares pero lo más importante es que comprendamos que no se trata de enfrentamiento no se trata sino de un proceso natural que producto de la desestabilización que allí se vive de la falta de esperanza muchos han podido salir sin justificar la existencia o la permanencia de ello aquí porque necesariamente para poder permanecer aquí todo individuo del mundo que llegue a nuestro territorio tiene que hacerlo bajo las condiciones que la República Dominicana establece en sus leyes y es la República Dominicana la que tiene la autodeterminación de permitir quien entra quien sale incluyéndonos a nosotros porque si usted no se le da pasaporte o si usted tiene una limitante puesta para salir el Estado es quien controla quien entra quien sale y quien permanece en ella todo esto que estamos viendo y que no hemos completado no hemos completado diría yo es el Estado que tiene ahora la responsabilidad de resguardar la frontera de mandar un mensaje firme a la comunidad internacional de que no habrá solución de Haití con República Dominicana y peor aún que un representante llegara de los Estados Unidos a decirle la brillante noticia de que Estados Unidos no intervendrá ni hará solución que deberá ser ello y ya ustedes saben lo que desde el 1804 ha pasado en Haití ni ellos se han puesto de acuerdo hasta hoy más de 200 años pues entonces dominicano abre los ojos no nos diferenciemos nosotros en momentos que debemos de estar unidos en torno a las medidas que así entienda el gobierno dominicano por el bien y futuro de nuestras familias y sobre todo por la estabilidad que es lo que más necesitamos en nuestro país muchas gracias